Y sobre todo guiado por un médico, ¿no? Si su médico le indica, si su biólogo, su cardiólogo, su internista, si los que no le indican tomarlo, lógicamente pueden tomarlo y que no se sientan avergonzados por eso. En la pierna, dentro de una casa de apuestas en San Borja, la policía incautó más de 25 mil piezas de vehículos de dudosa procedencia dentro de una vivienda en el Agustino. Es el hombre que lleva más de 30 años dando las noticias matutinas. Pero una confesión sin tapujos del narrador matutino acaba de ser la luz de muchos hombres preocupados por el mañanero. Al que dice la verdad no le crece la nariz. Lo que a algunos arrastra la pena, para otros se debe ir al meollo el asunto. Me parece que está muy joven para usar esas pastillas inostrosas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo 87 veces al cuadro, así, Pablo, con la comparada María de Bellido. Y no necesito, bueno, a veces. Pero con el tiempo, el Bobby Cruz, pues, ese, o te puedo decir, se puede malograr el reloj. Don Pablo Villanueva Melcochita celebra que se hable del tema con esa apertura y de manera dura. Aunque la firmeza sea lo que falla. El doctor Max Lazo, una vez más, será nuestro guía para fortalecer el tema. Y usted sepa cómo darle más fuerza a ese, su tema. No vaya a pensar que con una pastillita usted estará durante 36 horas ininterrumpida o alabanderado de la escolta del colegio. Pero si tengo un fin de semana libre con mi mujer, podría tomarme un cialis de 20 miligramos a la hora que estoy saliendo de fin de semana, por decir, 5 o 6 de la tarde, y me duraría hasta el domingo. Había un viejito, pues, que entra al baño, pues, tenía 85 años. Y agarra, pues, agarra con paraguay. ¡Ay! Y agarra ahí. Y María, mira, milagro. María, prongas así. Y brrón, se le baja la vaina. Y la vieja, ¿qué pasó, José? Te conoció la voz, vieja m***a. Aparte de eso, también, uno tiene que gustar el pescado lenguado, porque ese pescado es muy rico, el pescado. Claro. Con la sabiduría de un octogenario que aún sube al rinco, el tío Melcochita dice que hay otros aliados. Usted, usted, cabeza de cualquier pescado, unas 8 o 9 cabezas, usted la serví con gajo ahí, prrrr, que se consuma chiquito, y toma usted, y tiene cualquier cantidad de fósforo, y puede hablar usted con Paraguay. Insistimos, consulte, visite a su médico. Lo tome, si es que lo necesita, y sobre todo guiado por un médico, ¿no? Si su médico le indica, si su urologo, su cardiólogo, su internista, son los que no le indican tomarlo, lógicamente pueden tomarlo y que no se sientan avergonzados por eso. ¡No vayan!